Música Recuerdo cuando me diagnosticaron en VIH, tenía 29 años. Fue bastante impactante, recuerdo llegar a casa e intentar llorar y no poder. Bueno, la infección por VIH es una enfermedad silente durante mucho tiempo. La mayor parte de los pacientes cuando se infectan no se dan cuenta o a lo sumo tienen un catarro que pasa desapercibido y pueden pasar muchos años, incluso 7 o 10 años sin tener ninguna sintomatología apenas. Hasta que el sistema inmunitario, sus defensas, se destruyen, que es lo que provoca el virus, y empiezan a aparecer todas las complicaciones o enfermedades asociadas a la infección. La infección por VIH es una infección viral que se transmite principalmente por tres vías, que son la vía sexual, a través de inyecciones o pinchazos y también se puede transmitir de la madre al niño. Para diagnosticar a las personas con VIH hace falta estar alerta. Hace falta conocer la infección, pero también tener un sistema sanitario que mantenga unos niveles de alerta y una facilidad a la hora de hacer la detección y cribado. Los métodos diagnósticos de la infección por VIH se han generalizado. Al principio estaban solo disponibles en los centros hospitalarios, pero ahora ya disponemos de las pruebas rápidas, que son muy fiables, muy sensibles y están disponibles en cualquier farmacia. Una vez que una persona recibe el diagnóstico de VIH, nos gusta decir que el diagnóstico y el tratamiento es de urgente atención. Es urgente porque las personas, una vez que conocen este diagnóstico, necesitan recibir información y necesitan encontrar una solución y esa solución está en el tratamiento. Y tampoco tenía ahí mucha información sobre el VIH. O sea, tenía la justa, la que nos habían dado por la tele lo que había, que era más basada en los años 80-90 que en la realidad. Es verdad que tampoco existía todavía el concepto de indetectabilidad y claro, yo me sentía como un virus andante. Una persona que dentro de sus análisis tiene una carga viral indetectable, que este es el objetivo del tratamiento, no transmite la infección. Con lo cual, una persona bien tratada puede llevar una vida perfectamente normal. Mi médico me recomendó, bueno me preguntó si quería participar en un estudio, que era una medicación que era intramuscular inyectable. Y acepté y ahí fue cuando yo empecé a medicarme. Los primeros cuatro o cinco meses era con pastillas y luego ya con la inyección cada mes. Y recuerdo que en algún momento, como a los tres meses, cuatro de empezar el estudio, me dijeron que era indetectable. Y yo recuerdo salir de la consulta del médico que no sabía si caminaba o iba flotando. Hoy la indicación principal es empezar el tratamiento cuanto antes, en cuanto se pueda. Si uno puede en la primera visita que ve al especialista, ahí. Si uno puede el mismo día del diagnóstico, ahí. Porque no tiene sentido dejar de deteriorarse al sistema inmune, que el virus avance. Prácticamente ya solo empleamos combinaciones de tratamiento en una sola pastilla. Se toma una vez al día y tiene una eficacia enorme. Prácticamente todos los enfermos que la toleran bien y la toman a diario, consiguen controlar la infección y consiguen una esperanza de vida prácticamente igual que la población no infectada. Porque son tratamientos muy potentes que consiguen disminuir la carga viral a toda velocidad y empezar a poner los mimbres para que el sistema inmune se empiece a recuperar. Ahora también disponemos de tratamientos que se administran por vía intramuscular, pinchados. Con lo cual el paciente recibe dos inyecciones cada dos meses y ya. A pesar de eso, hay algunos pacientes que la reconstitución de su sistema inmunológico no es completa y los otros virus pueden empezar a replicar y pueden provocar el cáncer. Por lo tanto, es muy importante hacer un correcto seguimiento de estos virus que pueden estar relacionados con estas infecciones. Bueno, en cuanto a ginecología, las patologías que más pueden afectar de forma diferente a las mujeres VIH positivas frente a las negativas serían las patologías infecciosas. Pero quizás el problema de salud más importante para estas mujeres serían las infecciones por el virus del papiloma humano. Este virus no tiene tratamiento para la infección y necesitamos un sistema inmune competente de la paciente para que pueda eliminar el virus. Si esas mujeres en el momento del parto tienen una carga viral indetectable, esas pacientes pueden dar a luz por vía vaginal si las condiciones obstétricas lo permiten. Y en el caso de que no sea así, se recomienda para disminuir el riesgo un parto mediante cesárea y primero se le administra unas horas antes una medicación intravenosa a la gestante para evitar el riesgo de transmisión al recién nacido. Se estima que la incidencia de enfermedad cardiovascular en los pacientes con VIH es aproximadamente el doble que en la población general. Para prevenir estas comorbilidades cardiovasculares en pacientes con VIH debemos de controlar al máximo los factores de riesgo cardiovascular. Lo peor que hay en el VIH a día de hoy, bueno y en los últimos años, al final es el estigma. Creemos que nos van a rechazar, que ya no valemos lo mismo, porque al final al nivel médico hay un avance brutal, es una cura funcional. Lo peor es la salud mental de todos, por el estigma, por el miedo al rechazo y es que todavía hay gente que no sabe que indetectable es igual a intransmisible. Las principales barreras a nivel social que se encuentran los pacientes con VIH es la comunicación o no de esta enfermedad en su medio, porque sigue siendo una enfermedad o una infección que está estigmatizada y eso supone pues una repercusión a nivel social, a nivel familiar, de relaciones. Cuando recibimos un paciente, sobre todo el nuevo diagnóstico de VIH en las consultas, lo que tenemos que hacer nosotros los profesionales sanitarios es asegurar al paciente que aunque haya tenido esta infección, que no es algo letal, que con el tratamiento y con todos los consejos o la educación que les damos tenga una vida buena y duradera como una persona sana. Decidí que tenía que hacer algo con esto, porque al final, pues eso, llegó un momento en el que me vi desde fuera y dije, estoy haciendo la misma vida que mis amigos, solo todo está aquí. Y el estigma, claro, el miedo al rechazo, la información que tiene la gente alrededor que no es la información real, que es la información de los 90. Y no sé por qué dije, con esto tengo que hacer algo, porque al final es una mochila que llevas toda la vida y cansa. Al final yo no quería seguir con esa mochila. Entonces, no sé en qué momento exacto, me vine arriba, empecé a informarme, me hice voluntario, me hice visible, he publicado un libro con mi experiencia con el VIH, que eso me hizo como aceptarlo todavía más. Y de hecho, actualmente estoy trabajando, acompañando a personas con VIH en apoyo positivo. El año 96 marca un antes y un después. Es cuando aparece definitivamente una estrategia terapéutica que controla la infección. Las personas dejaban de morirse, empezaban a sobrevivir. Pero esos primeros antirretrovirales tenían una toxicidad muy importante, acarreaban muchos problemas. Eso ha sido una carrera científica extraordinaria que nos ha llevado la última década con unas terapias tremendamente eficaces, extraordinariamente bien toleradas, que facilitan mucho la toma. Con esto conseguimos unas tasas, no de curación, porque no podemos curar la infección, pero sí de mantener al paciente en un estado de salud perfecto durante toda su vida. Si tú tienes un diagnóstico precoz y te tomas la medicación, no vas a tener ninguna enfermedad oportunista. Yo tuve esa suerte y hizo que estuve cinco años sin medicarme. Pero ahora que justo cuando te diagnostican, te medican en el momento, cuanto antes lo detectemos, mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.